La incidencia política es un aspecto fundamental para que las organizaciones de sociedad civil cumplan su rol de una manera efectiva. Consciente de esto, la Asociación para una Sociedad Más Justa ha iniciado un programa de entrenamiento que busca fortalecer las capacidades en esta área. El proyecto está a cargo del coordinador de incidencia de la ASJ, Omar Rivera, quien explica la importancia que representa para la sociedad fortalecer las capacidades de distintos sectores en esta materia. Hay ejercicios prácticos que les permiten a ellos diseñar sus planes con una metodología bastante efectiva para la consecución de sus objetivos. Estamos convencidos que estas acciones van a impactar positivamente en el logro de las metas de incidencia de las distintas redes de organizaciones de sociedad civil. Esta primera serie de jornadas de capacitación se desarrollaron en San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, La Ceiba y Tegucigalpa. Los beneficiarios fueron representantes de sectores vulnerables, diferentes plataformas juveniles y líderes de sociedad civil. Para este 2019, la ASJ prevé continuar con acciones de seguimiento en el campo de la incidencia política.